Aston Martin por fin ha presentado su Valhalla de producción, un superdeportivo que cuenta con una mecánica híbrida V8 que roza los 1000 caballos de potencia. Emplea el mismo V8 de 4 litros y doble turbo que el Mercedes AMG GT Black Series. Cuenta también con dos motores eléctricos adicionales que están situados en ambos ejes y que añaden 213 caballos adicionales, por lo que la potencia total combinada es de 950 caballos con un par máximo de 1000 Nm. El nuevo Aston Martin Valhalla de motor central comparte muchos elementos estéticos con el Aston Martin Valkyria del que hereda gran parte de su carrocería y aerodinámica desarrollada por Adrian Newey. Entre los elementos de diseño específico más destacados encontramos una nueva parrilla delantera de Lamas que imita las formas de la calandra del Vantage, nuevas ópticas características del modelo o el kit aerodinámico que es capaz de generar cargas de hasta 600 kilos a 240 kilómetros hora y que incluye un nuevo splitter delantero, aletines en los laterales y un alerón trasero integrado. Como el chasis monocasco, toda la carrocería está realizada en carbono por lo que el peso del modelo es bastante contenido a pesar de ser híbrido marcando en la báscula 1.550 kilos. El rendimiento anunciado es 2,5 segundos para completar de 0 a 100 kilómetros hora y una velocidad máxima de 330, aunque lo más interesante es que Aston Martin anuncia un crono de aproximadamente 6 minutos y medio para completar una vuelta al trazado Norscheife del circuito de Nürburgring. De lograrlo, convertiría al Deportivo Británico en el nuevo vehículo de producción más rápido de ese trazado.